qué tal cómo estáis yo con muchas ganas de abrir la caja de mmr que me llegó ayer tengo muchas ganas de saber lo que hay ahí dentro que dice que bici que bici me espera ahí dentro lo que os digo claramente es que esté la bici que esté mañana se estrena sí o sí bueno vamos a por ella vamos a por ella vamos a ver vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos ruedita final ruedita fina bicicleta de carretera chavales qué guapísimo qué guapo el color la adrenalina la adrenalina voy a montarla voy a montarla ahora mismo la enseño montadita qué bonita es precioso este color bueno amigos pues aquí está montada ya en la mmr adrenalina sl g2 un auténtico pepino de bicicleta que yo creo que es muy versátil en cuanto a geometría una bicicleta cómoda para la gente que quiera disfrutar del cicloturismo pero también es una bicicleta rápida aerodinámica para la gente que quiera competir bueno está montada encima de gradidos un casete de 11 piñones es 11 30 de dientes y adelante tenemos montado un 52 36 de acuerdo bien azul tegra ruedas de te suís de carbono ancho de neumático 28 28 para mí es una medida que me encanta me acuerdo cuando llevábamos incluso 19 18 de neumático pero se ha comprobado que los neumáticos anchos por encima de 25 tienen menos rozamiento abajo en la superficie con la misma presión que un neumático de 19 18 bueno se dice que es el italia componentes fsa un cuadro de carbono espectacular la pintura granate es un color granate rojo granate brillante bueno increíble me gusta mucho la verdad frenos de disco y nada ya tengo este pepino de bicicleta montado que mañana lo voy a estrenar y os iré contando al igual que la equis tú la bici de grabar que ya tengo os iré contando pues cuáles son sus prestaciones la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.